Residentes en Villa Esperanza, Distrito Municipal en Juancho, Pedernales, pidieron al gobierno el arreglo de sus calles debido a que transitar por esa zona es difícil. Junior Félix nos presenta los detalles. Los residentes de los sectores del abanico y nuevo ambiente en Villa Esperanza del Distrito Municipal de Juancho se sienten olvidados por el gobierno del presidente Danilo Medina. Y queremos cargarle a la calle porque los motores ya no sirven, está acabando todo. La calle que nos ofician los camiones de polvo, la tierra, no tenemos agua por aquí, por el barrio del abanico. Nos ayudan, que metan la mano, miran las calles, que todos los trates que compramos no se dañan. Que nos hagan algo por nosotros, se acuerden, que no más hay cuando hay política que nos miran. Desde los niños hasta los más adultos tienen deseo de pisar una calle sin piedra y sin polvo. Además del reclamo de las calles, no tienen aceras ni contenes. Entonces pedimos a las autoridades que nos ayuden con esto, las calles, el polvo nos mata. Los niños cogen llenos de gripe por eso mismo, porque no nos han afastado las calles. Y eso es lo que esperamos. Y estamos sufriendo mucho, es una situación que queremos que nos resuelva. Desde Villa Esperanza, perteneciente al distrito municipal de Juancho, de la provincia de Pedernales. Junior Félix NCDN ¡Gracias por ver! Enem.